No sabemos qué tan funcional va a ser o qué resultados va a dar hasta que él no esté trabajando, esté compartido y entonces ya veremos si funciona o no funciona. ¿Pinta fácil? Pues yo creo que nada es fácil, yo creo que pinta y hasta que no esté funcionando pues podremos saber si fue fácil o no es fácil, yo creo que ningún cambio es fácil, simplemente es adecuarse a las nuevas políticas y pues cada quien trabajar en sus sectores. ¡Gracias!